San Pedro Sula Aló Dígame Sí, como lo mire, soy el abogado Gustavo Adolfo Erazo Procurador Municipal de la Municipalidad de San Pedro Sula Estaba oyendo que estaba hablando usted y el justísimo periodista sobre el tema de Zulambiente Ajá, ¿qué pasa con Zulambiente? Cuénteme Le voy a actualizar los datos, mire Tenemos una sentencia Que nos obliga a pagarle daños y perjuicios por 6 millones de dólares a Zulambiente Eso en virtud de ellos presentaron un embargo a todos los bancos de la ciudad Y en todos los peajes de la ciudad también Por, el embargo dice, por 6 millones de dólares Son equivalentes a 125 millones de lempiras, más o menos Esa cantidad ya fue pagada totalmente Ya fue pagada totalmente por virtud del embargo en los bancos y en el peaje Y aparte de eso, estos individuos han seguido recogiendo dinero de los bancos Y actualmente se han apoderado de 25 millones más de la ciudad de San Pedro Sula 25 millones más le han hurtado a la ciudad de San Pedro Sula ilegalmente Y porque el embargo dice, por 6 millones de dólares, 125 millones Que ya se pagaron totalmente Ya presentamos nosotros nuestro escrito al señor juez Y el señor juez, solo ha sido dilatoria Si dijo, pásensela a la otra parte para que opine Porque eso es lo que dice Raúl Pero él tenía que haber dicho Ordenes el inmediato desembargo de las cuentas tales y tales y tales Y pase a la parte para que pongas a la vista de la otra parte Así tenía que haber contestado Pero no, puso un previo que le decimos en derecho Para que los embargos continúen Se han apoderado de 125 millones más de lempiras ¿Y cómo puede cobrar algo que la municipalidad no debe a su ambiente? Es que la otra parte de la sentencia dice que hay que pagar costas Y ellos luego presentarán una solicitud de intereses Pero de eso no hay una resolución Las costas, dice la ley, que tienen que ser pasadas Y ellos están pidiendo una barbaridad Que todavía no han sido pasadas Y cuando el juez diga, así, así, así Nos vamos a poner y vamos a pelear O sea, a estos chupasangres de su ambiente vampiros No les bastó haberse mamado 125 millones de lempiras por un proyecto que no ejecutaron Por una actividad de recolección de la basura que no hacen Sino que les han mamado a los sanpedranos Les han chupado a los sanpedranos 25 millones más Con los embargos que tienen en los bancos Argumentando que ese dinero va a servir Para pagarle la costa a los abogados Correcto Y aparte de eso Ya presentaron ellos una solicitud de juzgados Que no robaron los juzgados Por casi 6 millones de dólares más Por intereses Óigame No puede ser eso Mire, estamos hablando no de vampiros Sino que estamos hablando de maestros De vampiros Hay un señor ahí que es el dueño de esa empresa Que le dicen papi a la orden Un tal narra de alpura Ese papi satanás a la orden Es lo que debe decir ese individuo Es hijo del diablo Sí, sí, no Óigame Y se venden Por eso yo les digo Mire, son vampiros que en la noche Le chupan la sangre al pueblo Y en el día Se quieren vender Como Solidarios Como solidarios del pueblo Como los héroes del país Que con un atabú Que con una reparisoncita De una carretera Quieren hacer quedar bien O como que son grandes papás No, esto los vamos a reventar Como héroes Quieren quedar Lo que está haciendo A San Pedro Sula Se llama Narra de alpura El que le dicen papi Satanás a la orden El próximo alcalde Dice de Tegucigalpa Alcalde del infierno Tal vez ¿Cómo le ha dicho A usted ese hombre? No, lo va a seguir embargando Porque ese hombre Va a tener poder Con el gobierno Ah no, si lo sacó Pepe Lo sacó Lo sacó Lo sacó don Pepe Bueno y con el asunto Del dinero De la municipalidad En la En finanzas ¿Cómo está el asunto? ¿Usted sabe de ese trámite? Perdón otra vez De contestar Pregúntame El asunto Del pago Del dinero De finanzas A ustedes ¿Cómo está el trámite? Eh No, eso es normal Sabemos que finanzas Nos da una Nos da una Una transparencia mensual Pero alguien habló Y dijo que es que Ustedes tienen embargado También ese billete O No, no, no Hay Es que Le estábamos debiendo También a la ENE Y la ENE No nos exporta Pero es una pequeña parte No es una gran cantidad Lo pronunciaron ahí Hace una 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 rebaja A la La transparencia total Sobre Sobre lo que le debemos A la ENE ¿Y por qué no No les pagan entonces? No, si nos están pagando Si nos están pagando No, pero es que ahorita Les deben dos trimestres Dicen Eso si no sé Absolutamente nada Ah no, pero No le corresponde A usted entonces En realidad si Le mentiría Si le dieron una información Porque no No tengo No tengo la información Correcta Usted me dijo Que era procurador Yo soy procurador municipal Si ¿Qué significa eso En una municipalidad? Apoderado legal De la municipalidad Bueno, muchas gracias Para servirle Señor prevista A la orden Bueno y alguna De la Como le dijo A papi No, yo voy a Yo voy a preguntarle A la señora Que si no sabe todo No, yo voy a preguntarle No, yo voy a preguntarle